Aparte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determina la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte, por qué le preguntan a la presidenta, por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte, quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, Coparmex, no le pregunta a los ocho ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si ocho ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. ¿Por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro y esto lo que puede generar, o sea, más allá de, digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas, no sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el Constituyente y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta.